Muy buenas gentes de YouTube, estamos de vuelta en un nuevo video para mi canal gente Y el día de hoy os voy a enseñar a como jugar en Xbox Cloud Gaming con vuestro mando No me enrollo mas y empezamos dentro del video Lo primero de todo seria entrar a Xbox Cloud Gaming Una vez aqui le damos a play Y aqui le damos continue anyway Pero antes de eso habrá que coger nuestro control Aqui Y ahora muy importante gente, esto es lo que hay que hacer El primer paso seria muy importante Al botón PS y al botón de Share A la misma vez mantener pulsado 3, 2, 1 Hasta que aqui salga una luz parpadeante Muy bien Si estas luces estan asi significa que lo has hecho bien Lo siguiente seria irnos a bluetooth Y aqui le damos que pulsar donde dice emparejar nuevo dispositivo A vosotros ya os saldrá abajo Lo unico que tendréis que hacer sera Willress controller Y lo conectais con bluetooth A vosotros os saldrá directamente abajo si abris bluetooth Os va a salir abajo directamente lo unico que vais a tener que hacer sera cliquear arriba Una vez hecho esto El mando ya esta conectado Conectado ahora aqui lo podeis ver Y cerramos nuestra pestaña Y volvemos al Cloud Gaming Vas a ver que el mando esta conectado La luz de aqui de atras tendria que salir azul Bueno Ahora le damos a play Y ahora le damos continue anyway Aqui podemos ponerlo en pantalla grande Y Vuelvo cuando se cargue Vale gente Aqui estamos Se nos esta cargando gente Y ahora Cogemos nuestro control Y ahora Una vez en el lobby gente Podéis ver que Lo estoy haciendo todo con el control gente Mira Lo voy a dejar aqui Para que sea visible Mira Ahora voy a pulsar Aqui Para cambiar de pestaña Aqui otra vez Para cambiar de pestaña Vamos a usar el joystick Para bajar en la tienda Usamos esto Aqui podéis ver gente Que va perfecto Como si estuvieses Estas jugando en mando gente Es lo mismo gente Lo único Lo malo Que Como estas jugando con Cloud Gaming Significa Que Cloud Gaming Es Pertenece a Xbox Y Que aqui por ejemplo Os van a salir La i Pero si ya has jugado en mando Ya sabras que Todos los controles Son Casi lo mismo Pero Solo para que lo sepais Gente Os van a salir Los botones de Xbox Pero da igual gente Es Prácticamente lo mismo Tu lo puedes Lo puedes cambiar Puedes cambiar los ajustes Para que te vaya Perfecto Como a ti te guste Y bueno gente Esto ha sido el video de hoy Si os ha gustado Dale like Suscribiros Activar la campanita Y Tengo un Muy importante anunciado Para vosotros Gente que Acabo de recibir La monetización Eso significa Que Todos los que me Estais apoyando Y queráis apoyar Este canal Para que traigan Más videos Podéis uniros A este canal A nuestra pequeña Comunidad Desde a partir De 2,99 Gente Esto era Muchas gracias Y adiós